¿Qué hay, Diana? Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Yo estoy desde Santa Marta. Luego de que me pusieras en contacto con Jorge, bueno, pues yo decidí investigar un poco más. Me gusta lo que él hace y estoy muy interesado en ser un embajador TIC. Sabía que era la persona indicada para ayudarte. Jorge es un hombre muy TIC y hace parte del grupo de embajadores regionales que van por toda Colombia promoviendo el uso seguro y responsable de los entornos digitales. Pues la verdad es que estuve investigando un poco y lo que hacen los embajadores TIC requiere muchísima responsabilidad y compromiso. Y si te soy sincero, yo también quiero hacer parte de esas charlas lúdicas. Jorge. Hola, Simón. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué bueno encontrarlo. Yo vengo a que me enseñe a cómo ser un buen embajador TIC. ¿Le parece? Me parece. A eso viniste. Vamos. Es muy importante que seas consecuente con tus actos de responsabilidad también y de usos de espacios compartidos. Tú estás dando un discurso en el cual se promueven un sentido crítico y que utilicemos las redes sociales o los espacios virtuales como esos otros entornos que no son el de la realidad. El trabajo de los embajadores regionales hace parte de la estrategia en TIC Confío Más que promueve el uso seguro y responsable de las TIC y para el 2021 tiene una inversión de 7.254 millones de pesos. Y también escuché que ampliaron la oferta para este año a toda la población. Históricamente rompimos un récord el año pasado que fue de un millón de personas impactadas. Para este año, en TIC Confío Más, quiere tener a un millón ochocientos personas en estos espacios compartidos. Eso digamos que es una labor dura porque tenemos varios escenarios. Uno es el de la población de 6 a 11 años que va a cubrir, digamos, una parte de ellos y también viene la de 6 a 18 y la de 12 a 18 que es como el fuerte que ha tenido en TIC Confío y ahora en TIC Confío Más. Yo quiero hacer parte de esas charlas lúdicas. ¿Me invitan? ¿Me enseñan? Tenemos hoy un colegio de Gaira, entonces podemos ir. Yo ya estoy listo aquí para ser su asistente y aprender a hacer todo lo que tiene que hacer un embajador TIC. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Así que manos a la obra. Listo, Simón. Ya estamos conectándonos con el colegio Camilo Torres de Gaira. Como lo veníamos hablando del sexting, pues digamos que este tipo de prácticas y en el momento que ya se vuelve un tema que no es de uno con otro sino pueden involucrarse muchas más personas empieza a ser vulnerable. Cuando se toman el chat me parece muy bonito porque uno siente que no le está hablando como al vacío, uno está hablándole ahí a una pantalla sino que tiene interacción. Entonces para vos, Juan, que estás ahí pendiente de la transmisión y para todos, para María Ángel que manda ahí sus emoticones lindos y a todos, pues abrazos. Después de esta charla espero que tengan herramientas como para mitigarlas como también saber cómo sobrellevarlas. Oiga, Jorge, mis respetos. Ser embajador Ticket definitivamente es toda una responsabilidad. Entre más colombianos estemos enterados de esto, pues más protegidos vamos a estar. Es cierto, Simón. La idea es que nos empoderemos de ese contenido, que sepamos esos usos fantásticos que puede tener Internet pero que también tengamos esas herramientas en caso de que lleguemos a presentar algún riesgo en entornos. En Ti Confío Más cuenta con diferentes canales digitales que se actualizan semanalmente para que las personas estén bien informadas sobre los peligros y buenas prácticas en la red. Y a propósito de eso, Jorge, ¿dónde la gente puede solicitar las charlas lúdicas? Bueno, pueden ingresar a la página www.enticonfío.gov.co Pueden ser instituciones educativas, privadas, cualquier organización. Recordemos que es una charla gratuita. Allí ya el equipo base se pone en contacto o cualquiera de los 32 embajadores para tener este espacio. Mil gracias a usted. Qué chévere. Le aprendí muchísimo y qué bueno haber compartido con ustedes más TIC 4.0. A ti, Simón. Gracias por la visita, por venir a Santa Marta y ver qué hacemos los embajadores TIC.